Las emociones del presidente Juan Manuel Santos y otros hechos están presentes en nuestra Comidilla Política. Las víctimas de San Carlos le sacaron lágrimas al presidente. Les confieso que... Hacia rato no se me abogaban los ojos. Pero no por el costo de las millonarias indemnizaciones que el gobierno tendrá que pagar por años de violencia. Y se me abogaban los ojos. Pero hoy viendo este espectáculo, esta obra de la Casa de la Juventud, les confieso que también se me abogaban los ojos. Para quienes no creen, Santos también tiene su corazoncito. Según la denuncia del concejal Roberto Cardona, las juntas de acción comunal están prestando plata para poder funcionar, pues Metro Parques no les ha pagado servicios prestados. Un ejemplo, la Comuna 2. La Comuna 2 son aproximadamente 57 millones de pesos que se le da deuda. Y muchos de estos presidentes de esta Junta de Educación Comunal les ha tocado prestar plata a estos bandidos, a estas personas que prestan al 20% gota a gota. Y hace 11 o 12 meses están pagando intereses al 20%. La deuda de la alcaldía en tres comunas podría ascender a 100 millones de pesos. Un platal para los líderes comunitarios.